Cuánto de veras se quiere Y el día duele tu carcelero Y el corazón se te muere Si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te llora Como a mí me está pasando Que me despierto llorando Con temblores de agonía Porque tus ojos me miran Y ese color de tu piel Dormían de tan celo y tan o y tan No, de darma mía Miedo, tengo miedo Miedo de quererte Miedo, tengo miedo Miedo de perderte Sueño, noche, hay días Que sin ti me caigo Tengo vida mía Tengo vida mía Tiempo de perderte Tiempo de verme contigo Y tiemblo si no te veo Es que te cargé un castigo Castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo Ni en las mías tú tampoco Tiempo de perderte Por tu penaste de loco Ya me duele el pensamiento De este puñal que presiento Que llenará de agonía Tu alegría Y mi alegría Y tan o y tan No, no De mi Tiempo de perderte Miedo Miado Ay tu miado Miado De quererte Miado Ay tu miado Miedo de perderte Sueño noche y día Que sin ti me cao Tengo sin vida mía Mi amor Tengo sin vida Sueño noche y día Que sin ti me cao Tengo vida mía Miedo de perderte Miedo de perderte Miedo de perderte